Chetumar, sí weón Chetumar Oh weón, como vamos a sufrir Vamos a pasar bien acá Oh weón La habre vendido, oh la habre vendido al meterme aquí Chetumar Oh weón Vamos, la va a pasar mal aquí parece O sea, puta la dice, ¿por qué no llego weón? Igual que la otra parte pero con Comía para serpiente No llego weón, no llego Puta madre weón Aquí, todo derecho para... Mal Mal, 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 mal No, si no tengo que caerme en la... Oh, esta parte... No, mal Mal, 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 mal Mal, 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 mal Chetumar Ay Cánto ratos más tengo que aguantar esta we'a ¡Nooo! Ya... Perfecto... Y aquí... ¡Ah! ¡Oh, weón! ¡Te pusiste imbécil juego! ¡De la mierda! ¡Ah! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Están muchos ratos aquí! ¡Ah! ¿Pero por qué...? ¡Uera sido mejor esperar el azul, ¿cierto? Yo creo que me fui por el lado más complicado, weón! ¡Conche su manga, weón! ¡No, vale! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Ah, perfecto! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Saltay! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ah! ¡Oh, weón! ¡Ah! ¡Tengo que irme! ¡Ah! ¡Tengo que irme! ¡Mal! ¡Mal! ¡Cheto, vale! ¡Oh, yo no sé cuánto rato es esta, weón! ¡Ah! Yo creo que cuando te estoy ido a paritura tenéis que... ...acelerar esta parte... ...no, pero mal, weón... ...llevo... ...mira, cachate... ...llevo llegar... ...yo creo que 20 minutos, más o menos, en esta... ...p*** parte, weón... ...p*** la alesera, weón... ...no, weón... ...oh, weón... ...no! ¡me buscá ahí! ¡Che, tu madre! ...no, mal... ...lo bueno es que la música me gusta, por lo menos... ...p*** la alesera... ...pero... ...oh, ¿por qué se demora tanto eso? Y aparte hay que la serpiente es rapida, yo no alcanzo a llegar Ya, vamos Ahora Bien Bien, llegué Hacemos Seveste No puedo creerlo Acabo de hacer Seveste Voy a detener un poquito la transmisión y la voy a reanudar después porque necesito descansar Por lo menos unos 10 minutos O aquí, me cuesta un poco la mecánica de acá porque es como distinta Hacemos un Gustavo Y aquí, no sé Bueno, aquí estoy asumiendo que esas burbujas del mundo mundial te matan No sé si sea así, pero hay problema Sí, efectivamente, pues te mata Ya Así que Así que tampoco es como hacer un Sabestate Y aquí Oh, explote en sangre Conchete Conchete un mango Qué mierda tengo que hacer ahí Tengo que hacerlo ya Claro Claro Claro, lo que pasa es que cuando hago el salto como que tengo un momento de flotabilidad Entonces, ya ahí estamos Por eso es que no me cabe Por eso es que no me da el tiempo acá Ah 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 Hacemos Sabestate Ah Qué, qué, weá Jefe Dejen Dejen ir a dar puta la weá Oh Esta es desde bub Centro Murillo ¿No? Claro Tengo que esperar déjole Muere Ah, muero al dedo Muere bastardo Qué weá ¡Skip! 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 ¡Vamos! ¡S! 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 ¡No! ¡No! ¡Espera ahí! ¡Estoy cagado! Laouxe ¡Ah!, aah ! Ya. Hay que dispararle a la faringe para que vea una polygRon y esta cosa. ¡Es nueva dibujada! es muy del infierno estamos ya ahora no eres en tercera fase claro ahora me arrojan tomate porque eso no son manzanas son tomates con cheto porque me arrojan tomate a la roja tomate arrojamos tomate bien con chico madre y ahora qué y ahora qué pero en la tercera fase o oye esa simple edición le da arte ejecutar no es tanto tampoco creo que podemos matarlo en un par de intentos más me imagino no sé creo que se puede pero esta cuestión está en todo caso esta música me trae mucho recuerdo cuando juega buble buble fácil eso y mando las burbujitas del mundo mundial al punto con estas burbujitas del mundo mundial que son son random totalmente aleatorias entonces eso hace que perfecto y vamos los tomates tomate es culiado muy bien está y ahora me están ahora me tiran porquerías por los dos partes o bueno con chico madre está demasiado o bueno que hay que activar el chacra perfecto mejor caer para engañar al tomate le gané le gané le gané le gané le gané y tenemos el área secreta con chico madre hoy me asusté bueno hacemos un sabestate poderosísimo hacemos otro porque me gusta hacerse viste con chico madre y hacemos un gustavo también porque porque no que ande aquí tanta marta barra de esta parte ya en la nana en la nana 6 por ahí con cheto madre y ahora que y ahora que cheto madre bien hacemos un sabestate y aquí que onda como pasa aquí tan tan y ahora que con cheto madre mal mal mierda oh bueno parte culi ya ay puta lales no mal y ahora que freedom oh bueno y ya haces un gustavo bien no 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 corre 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 no me dio al principio Hacemos sabestate poderosísimo Ahora va a dar respaldo Eso se cae Y ahí está Hacemos sabestate de nuevo Hacemos un gustavo Normal Mal Ahí sí El agua me mata De Nid eres un cochino Y ahora Mal 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 Por la cresta y media Dice Turi, turi, turi Pero por qué A esa salta tan mal este hombre Con la serpiente que pasó Con la serpiente que pasó En la parte pasada Que saltaba ahí Como que Hacía puras cosas Indebidas A la serpiente que hace Eso fue el error mío A Se fue el error mío Turi, turi, turi Ananani Nini Vitурitiri Ananani Ah Horta ¡-gra-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Ya. Perfecto. Y aqui que buena. Esa fue, muertes demoníacas... ¡Malma! TURI- Pero por qué? ¿Por qué salto así? Ah, ya Es que hay una parte Me da complicadita aquí Que justamente Ah Claro, porque lo que te pasa al doble Te pasa a ti también No se ve tan difícil esta parte Pero bueno ¿Y qué tengo que hacer ahí? Ah, tengo que, ya Tengo que como saltar y Oh, ya Mal Tengo que como saltar y hacer una Va, ¿qué pasó? Yo, tonteando Y ahora Ahí está Me caí, po Ya Y hacemos el Puta la decera de nuevo Ah, de nuevo Vamos Saltamos aquí de nuevo Ahí, perfecto Y ahí pasamos Y pasamos, sí Sabes tarde de nuevo Oh, bueno Oh Ya Ya, perfecto Y vamos Corre, corre, corre ¿Ah? Conche Tomare, pero ¿qué hizo eso? La cosa tiene vida propia Turi 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 Vamos Turi 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 Me gustaría que se siga el estado de acá arriba Para no pegarme toda esta paja de caminar hacia acá Pero por algo lo pusieron ahí Para que efectivamente Te dieras Esta paja Pica la nariz Ah, hola Conche tu madre Conche tu madre Pero viste que de nuevo Como que hace ese puto salto No entiendes ¿Por qué me haces esto? Juego Desgraciado Para mí Ah Ah Ya Vamos de nuevo Y Bien, bien, bien No me la caí de nuevo Ya bien Hacemos Ahí más cerca Sabes, tate Y ¿Qué es esto? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Jugando Pac-Man? ¿Qué mierda, güey? Ah Ah ¿Qué mierda, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué chucha, güey? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Puedo matar a Pac-Man o no? No, no puedo ¿Y si tiene la música de Final Fantasy 1? ¿Por qué? Ah Entiende Ya tengo que pasar rápido La música de Final Fantasy Ya ¿Y ahora qué? Toro No, callé, güey O sea Más prueba y error No bastó con la puta serpiente Sino que tengo que prenderme ahora ¿A dónde tengo que irme acá? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ay, bien Salté Mal Conche tu madre ¿Pero qué tengo que hacer ahí, güey? No sé qué tengo que hacer Ya, bien, 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 bien Ah, quizás me tenga O sea, es que ya Creo que Vi una luz Ya Vi una luz Tengo Estoy haciendo lo malo Tengo que Hacerlo como así Entonces aquí Esta parte Está perfecto Esto Ahí No, tengo que tratar de irme como barrilo Entonces Ya, más o menos Por ahí va la cosa Bueno, ahí Bueno, ahí Juega a Tetris Juega a Pac-Man Space Invader también Porque yo jugué Con Chetumato Bien, bien, bien No Y aquí tengo que empezar a jugar Por acá Tengo que hacer como por acá, ¿no? Oh Con Chetumato Está a punto A punto Ya Es por ahí Es por ahí Ya, ya Oh, güey Oye, se me ocurren más cosas Por lo menos no va a estar Tanto rato pegado Como en la parte Esa de la serpiente De mierda, ¿no? Porque Oh, Dios mío Serpiente de culia La odié con toda mi alma Oh Ya Aquí me quedo acá Un buen rato Perfecto Aquí bajo Porque te seguí ahí Y Na, 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 na Tengo que hacerlo como por ahí Porque ahí se está moviendo, ¿cierto? Ahí Perfecto Y Hacemos Sabes, Tate Que estamos en el mundo Pokémon Ahora Este es Pokémon Blanco ¿Qué onda? Na, na, na Ni, na, ni, na Ni, na Es el mundo nuevo de Pokémon ¿Qué onda aquí? Me mató Me mató ¿Es que a dónde? Tengo que ir acá ¿El computador? Me voy a ver el computador ¿Es el computador? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, ya Perfecto, mi cara ¿Y acá qué onda? Ah, ya Que quiero intentarlo Pero no me deje intentarlo No me deje A intentar esta wea Es el mundo nuevo Pokémon De ahí Volva Surculeado Ah, ah, ah Ah, ah, ah Si, tu madre Es fuerte Es fuerte Terrible Y grande ¿Qué? 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Puta madre Bueno, ¿cuánto? Lo va a estar pegadísimo aquí en el mundo Pokémon No lo sé Llevo Casi 25 minutos acá Y siento que no he avanzado ni una mierda Y aquí Lo logré Una de estas cosas Hacemos un Zavestate poderosísimo ¿Y este quién es? ¿Azul? ¿Qué wea? ¿Batalla de Pokémon? Pokémon Ahí sí ¿Qué viste wea? Por Dios Pokémon No, 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 no Tengo que ir Eso Con Chitumare, no O sea, tengo que enfrentarme Por lo menos A todo el equipo de Azul Qué lindo Ya, perfecto Murió Odish Perfecto Esquivamos Growlit Ah Ya, tiene un Un Rattata Un Odish El Growlit Que manda ese fuego Culeado Imposible de esquivar Ya Ya Ya, perfecto Un Tentáculo ahora Ah 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 Concheto, madre Ah Concheto Ah Puta, ¿y cuándo lo pudo pegar? Tentacul Ah, tentacul Porque eres tan cool Tentaculeado En realidad Ahora Ya Vamos a hacer un impactrono Así que ¿Y ahora qué onda? Ah 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 ¿Qué pasó? ¿Gané? Gané Perdí No sé Bateé a Mew ¿Qué tenemos que hacer ahora? Para acá Muy bien Segundo voz En un video Segundo voz Esto merece un Tardevo Vamos Esto me motiva Ah Chucha Ahí, por aquí ¿Llego o no llego? Pero que mierda acabo Ya, perfecto Y aquí vamos, ahí Conche de tu madre Eso lo esquí de cueva Y hay más cabra loquería, ¿o no? Hacemos un No, es por ahí Un gus Hacemos un gus ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda acá? Espina que se cae, espina que se cae Oh, de verdad, esa espina culiada Me asustó, de verdad Hacemos sabestate, otro más Este salto está Ese salto está Está re complicada en realidad Conche de tu manga Oh, ese salto culiado está Pero está del infierno Está del infierno Ese salto De la conche de tu madre Salto está del... Na, 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 na A ver, vamos a hacerlo Ya me gusta Que haya quedado Esto por ahí No mal Mal No mal Perfecto Hacemos sabestate Oh Oh, me da miedo cuando voy También Porque generalmente Auguran malas cosas Bien Hijo de tu madre ¡Por culpa de tu madre! No por qué Na, 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 na No sé cómo pasé Puta madre, salté muy alto ahora Por ahí Por qué salto tan alto Ah, mierda, por ti muero Ah, ah, ah Ah Tú Aquí Conchetumad Otro sabe, Tate ¿Se caerá alguna cosa? No se caerá No se caerá Ninguna Ah 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 Ah, conchetumad No vale No vale Ahora, no Oh, bueno, que esta peluza Está Ya bien Salimos de acá Creo Y hacemos Sabestate Oh, oh Tenemos dos llaves Ah, bueno Tú que está viejo Ya Modernízate Y aquí Ya Aquí nos quedamos ahora Para la izquierda Ah, y aquí No hay piso Por si acaso Aquí nos quedamos Ya Tú Un Dos Mierda Bueno Es porque es tan feliz la música de acá Conchito madre Ya Bien Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Imagino que es por acá, ¿no? Y llegamos Está bueno ¿Qué tengo que hacer acá? Ah Eso Me va a costar un poquito esta parte, parece No, no Mal Mal Oh, weón Conchito Estoy tratando de medirle el timing acá Puta madre Cuatro, cinco Oh, mal 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 No, ¿por qué se lo ha hecho bien? Ah Vale Oh, weón Que me va a costar Ya ¿Qué tengo que hacer? Weón, está muy gris esta parte Ahora Ah, porra Puta la wea Y no alcanzo a llegar Pues ese es el problema Ya, ven, 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 ven Bien Oh Ya, bien, bien, ven, ven No llegué Llevo 412 muertes En estos momentos Ya Sabes, tali Corre, cuerdo, desgraciado Ah, llegamos Sabes, tali Ahí Hacemos ahí mejor Hacemos otro ¿Por qué tanto se ha seguido aquí? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué es muy difícil esta parte? Ah 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 Conchito Madre Ah Ah ¿Qué onda? Hacemos Sabestate de nuevo No mal Claro El cactus El cactus También Te mata, ¿no? Como todo en este juego Hacemos un goose ahora Gustavo Ah Ah Qué divertido Ah 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 ¿Por qué es que hay? Nada La muerte No había nada más que eso Hacemos un goose No, mierda Ya bien Hacemos Sabestate Muy bien Conchito Conchito Madre Conchito Ah Mierda Conchito No Vamos Bien 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 Ahí sí Ahí sí Y aquí Y aquí Hola, güey No se me ocurre No sé En serio que no se me ocurre Pero porque tengo todo como en mi contra Ahí Vale No se me ocurre que conché tu manga Por ahí Por ahí Por ahí Aquí está ¿Qué tengo que hacer acá? Me complica esa espina porque tengo que activar Me dejo preocupado Me dejo preocupado Puta O sea, no putas Y ahí Me dejo preocupado esa espinita porque no sé Cómo hacer para activarla Conchito Manga Ya, perfecto Ahí Mal Mal Me 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 confundí Ya Ya Paso Perfecto No Jojojo Ah 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 Bien 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 Perfecto Y Hacemos ahí Perfecto Tonto Conchito Vale Ya Hacemos Sabestate ¿Qué hay aquí? Chucha No Conchito Ah De aquí ¿Qué onda? No Mal Bueno Conchito ¿Qué fue esta parte? Ya No 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 Ya No No Es imposible Pasarla Ya 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 Dame Tus Moneas Culiac De la Muerte Uhhh Bueno Maldición Ya 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 Perfecto Perfecto Monida Puta Moneda Esco Bien Ya Perfecto Sale 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 Moneda Culiac Sale Moneda Puta Puta Pero Como ¿Qué Vos? Ah 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 Ya Ah 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 Que tengo que hacer aquí Ah 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 y caco demonio estos salen en doom estas porquerías no puedo hacerle esquipe, esquipe no puedo hacerle esquipe, esquipe vamos conchito madre aquí salto por si acaso porque estoy seguro que ese pixel de diferencia probablemente me mate aquí conchito ya mierda oh tuve así un tanto de eliminar esta cosa aquí me tengo que colocar por acá es que es muy evidente por eso es que no es como claro que si te quedas al otro lado te va a matar ya mierda 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 usamos un daño colosal ah ah escucho escucho como es que oza weá oh weón caco demonio del infierno profundo oh que me va a costar esta ya le dimos un daño inicial ahí no es malo ya le dimos un daño buenísimo y aquí de nuevo nos colocamos yo creo que por acá por acá perfecto perfecto conchetumadre pero no no es por ahí no 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 si no es por ahí quizás lo intente matar en otro video porque igual llevo igual llevo como harto rato tratando de jugando el IWB de Fang y ya matamos dos jefes y ya tercer jefe en un video ya sería como como mucho ¿no? yo creo ¿no? yo creo yo creo que sí yo creo que no yo creo que no sé causamos un daño legendario muy bien me quedo por aquí mejor aquí ah me quedo por aquí más conchetumadre conchetum conch ya ah y aquí lo matamos lo matamos matamos el caco demonio lo matamos excelente matamos el caco demonio hacemos sabestate y por hoy día lo dejo hasta acá porque lanzamos más que la ñércale matamos a tres jefes está bueno el juego llevo 457 muertes pero bueno no te da 10 ¿no? así que eso vamos a dejarlo hasta aquí nomás ha sido un placer y nos veremos quizás mañana muy pronto vos no te da 11 todo Gracias por ver el video.